El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Maldito es el sol, perdido es el sol, perdido es el sol, perdido es el sol. Maldito es el sol, perdido es el sol, perdido es el sol, perdido es el sol. Maldito es el sol, perdido es el sol. Maldito es el sol, perdido es el sol, perdido es el sol, perdido es el sol. Maldito es el sol, perdido es el sol, perdido es el sol. Maldito 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 es el sol. Maldito es el sol, perdido es el sol. Maldito es el sol, perdido es el sol. Maldito 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 es el sol. Gracias por ver el video.